Era una noche muy fría en la ciudad. Jürgen no tenía donde ir, pues sus estudios de medicina requerían que estuviera en la sala de autopsias hasta muy tarde. Pero justamente esa noche se sintió muy cansado. No supo por qué, pero no reparó en ello. Guardó sus instrumentos y salió de la universidad. Su casa se hallaba bastante lejos. Decidió acortar por un camino y por una pequeña plaza que estaba poco transitada por ser ya las once de la noche. Caminó y caminó mientras veía los grandes borbotones de humo blanco que salían de su boca debido al frío. Hasta que llevó a un camino rodeado de una fina capa de nieve. Nunca le gustó mucho ese lugar, pero quedaba justo detrás del lugar donde vivía, por lo cual tomó la poca valentía que le quedaba y aceleró el paso hasta que, cuando se encuentra a la mitad de la plaza, empieza a escuchar unos pasos rápidos a sus espaldas. Se giró instintivamente y ahí estaba una figura de su misma altura, con una forma acartonada y ensombrecida, que sólo estaba ahí, quieta aparentemente y mirándolo fijamente. —¿Hola? —gritó para llamar su atención, pero pareció no entender lo que dijo. Sólo estaba ahí, parado frente a él. Siguió su camino sin mirar atrás, pero justo cuando dio los primeros pasos, volvió a escuchar esos pasos rápidos y volteó de nuevo la cabeza. La misma figura rígida estaba ahí, mirándolo, pero esta vez más cerca de él. En eso decidió caminar de espaldas para ver si de esa manera volvía a seguirlo. Pero no sucedió nada. Ya aterrado, pensó en voltear y salir corriendo con ese frío. De su boca seguían saliendo orbodones de humo blanco, pero de ese ser nada sale. Se dio la vuelta con lentitud y salió corriendo en cuanto escuchó los pasos de aquel ser yendo cada vez más rápido. Ni siquiera se volteó. Sólo siguió su camino con un escalofrío penetrante en su espalda. En eso vio las puertas de su casa a lo lejos. Aceleró como pudo mientras sentía que la figura ya estaba encima de él. Abrió las puertas de su casa y sin siquiera mirar si estaba detrás de él o no, cerró la entrada y salió disparado hacia su habitación. Ya en estar y ver ventilado y desconcertadamente aterrado, decidió recostarse en su cama, dándose cuenta de lo agotado que estaba. Sin tener ni idea de lo que acababa de ocurrir, claro. Pero cuando se volteó hacia la pared para sentir más comodidad, volvió a escuchar con un horror indescriptible aquellos pasos rápidos, pero esta vez venían de su misma habitación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!